Ok gente, nuevo video y es que ya ha salido mucha información sobre todo lo nuevo que se viene para la próxima actualización de Bloodstrike Desde skin, como sorteo y recompensa que estarán llegando a lo que es el juego y muchas cosas más Así que nada, sin hablar mucho, comencemos Bueno, lo primero que nos dejan saber es esta foto en la cual tenemos bastante contenido Y es que si pueden ver, ahí abajo tenemos lo que son la skin que salieron el día de ayer En donde tenemos lo que es la skin de la AK-47 y la skin de la D-Serie También tenemos lo que es información sobre lo que es el nuevo pase de batallas Donde nos dejan ver la skin de Ethan y dos skins en la cual tenemos la nueva arma Fall La verdad es que se parece muchísimo a lo que es el arma Fall Recuerden que también estará llegando esta arma en lo que es el pase de batalla Que estará llegando el día 14 o 15, ya saben que el 14 creo que sale en Asia Y el 15 estará llegando en los servidores de nosotros Luego también tenemos lo que es la UG Las skins la verdad es que están bastante bien, se parecen a las skins hashtag de lo que es el LOL Y sobre todo los muchachos de Discord me acaban de pasar, de Discord no, los muchachos de los directos Me acaban de pasar esta foto donde se parece bastante este skin de lo que es el Ethan A un skin que ya hay en Pug Díganme ustedes que opinan sobre esto, si creen que sean copiados, si creen que que opinan ustedes sobre esto Luego tenemos esta recompensa que estarán llegando alrededor de esta semana Junto con lo que es la INP Bestia que llegará justo lo que es el viernes Que esto, este skin de hecho ya la han metido De hecho yo la tengo en mi cuenta, no sé por qué sale aquí nuevamente No sé si le estarán poniendo otra vez Así que ni idea por qué están sacando o se equivocaron de nombre y pusieron la INP O estará volviendo a lo que es la tienda Y luego lo más top de todo lo que es este comunicado sería la 9 skin Que estará llegando de reserva que es para la MP5 Cataclismo La verdad es que se ve bastante bien Mucho mejor de lo que era la otra skin ultra de la MP5 que la conseguimos Acompañado de esto, de lo que es la nueva skin Viene lo que es una nueva skin también para la minigun Nadie la usa, pero bueno ahí está No, la vamos a estar sacando ahí cuando llegue También tendremos la reserva porque al final recuerden que esto va a ser una reserva Vamos a tener unos tickets por recargar oro Mientras esta reserva de Cataclismo esté activa Estoy hablando sobre otro tema que muchos me han estado preguntando Y es que Bloodstray está regalando periférico a las personas que estén activas jugando al juego Básicamente por jugar y mandar fotos de tu historial De que estás jugando activamente lo que es al juego Rankeando y todo eso Estarán regalando periférico Lamentablemente esto solo es para la región de Brasil Ya que la compañía que regala estos periféricos Teclado, mouse, audífono y todo eso Está ubicado allá Por lo cual si son de Argentina Aún así yo les recomiendo que se metan a esto Porque puede ser que a lo mejor y no se le entregue el dinero No se le entregue lo que es el periférico Pero si se le entregue el dinero Así que lamentablemente este sorteo solo va a ser para la región de Brasil Exclusivamente, no está para nosotros Porque mucha gente se va a poder confundir con este comunicado Así que lamentablemente solo está para Brasil Yo les digo, esto soy yo Si son de Argentina prueben a ver Ya que están al ladito, son de la misma región Y los empareja juntos A ver si le dejan Y por último un anuncio muy importante Y es que la gente de Bloodstrike Ha creado un nuevo servidor de Discord De Bloodstrike en español Exclusivamente para las personas que hablen español En el cual se va a celebrar la apertura Donde estarán eligiendo a 50 personas A tener acceso a ganar premios Y poder comunicarse con lo que es el staff O la administración de Bloodstrike Esto está muy bien porque aquí podemos hacer Pregunta muy muy loca sobre el juego La verdad, o sea, literalmente hasta yo mismo me inscribí Porque vamos a poder preguntar un montón de cosas Sobre el juego Así que yo la verdad es que les recomiendo que se registren Si quieren participar en el Discord Lo van a tener en lo que es la descripción del video Así que pueden ir allá y ver cómo participar Y nada gente, eso sería toda la información Que tenemos hasta el momento Ya que quedará a esperar a lo que es la actualización La cual vamos a estar esperando en directo Así que nada gente, muchas gracias por el apoyo Que le están dando últimamente a lo que es el canal No olviden de suscribirse si son nuevos Dejar un pedazo de like Y nos vemos en la próxima Lo voy a dejar ahí con un gameplay Y nos vemos, chao chao Increíble lo que pega la escopeta sin apuntar Literalmente El 100% no apuntar con la escopeta Es mucho mejor No sé por qué Está durísimo ese video De Gatowski Está muy duro Está muy duro Me salió el recomendado y me lo tiré Serán como 80 Se metieron y eso Que ellos eran pocos Ellos eran pocos Que hubieran sido más Como nosotros hacemos la sala así Y lo hacemos organizado En verdad hacíamos una vaina ahí loca Ellos eran como 10 o 15 ran Lo del muro de hilo y cual lo hizo en directo Yo lo vi en un video Yo lo vi en un video Yo lo vi en un video No, 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 no Ay, no, si me puse ruberling y se me repetí Ay, sí, sí se puede repetir Ay, sí, sí, se puede repetir ¿Qué gente? ¿Qué f*** esta gente? Me dejaron sin la veredad, eh Ay, se acaba bien Este loco ni sabe de donde le estoy disparando yo Este loco ni sabe de donde le estoy disparando yo ¡Double kill! ¿Y ese qué? ¿Y ese qué? Son retos nada que ver con el modo de juego pero son creativos ¿De qué están hablando? Tepicawallman está aceptando el reto porque sí Se está aceptando el reto a que jueguen con M.T. Diablo por él Esto no es un reto, loco Me metes lo que no sirve pero Después de ahí yo... No es difícil esa mierda Pero diablo Que huevo Que huevo Que huevo puso Que huevo Había, había una nova por aquí Diablo, le pegué todos los tiros de cadera, loco ¿The fuck? En 2J Muchas gracias por el follow, loco Bienvenido a la familia Crack, máquina, bestia, mastodonte Se te cayó el pito pero... Muchas gracias por el follow, bro Aquí no... Aquí no somos racistas de pito chico Da, 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 da Da, 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 da Cuando agarres y atrás te dejes, pues, mando un bombarte Y yo te diga, güey, que nadie me aconseja Y ese loco así de vida tan chingo, ya ¡Plase de la AK! Ahí te lo enseño luego, loco ¡Diablo, mira! ¡Pum! 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 ¡El diablo, loco! ¡Ja, ja, ja! Bueno, que huevo, cualquiera Cualquiera cree que tengo albos Tu viste como le pegué a uno, apareció el otro Y ahí mismo se terminó de morir uno Y le clavé la mira al otro ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, bro! Literalmente agarran ese clip Y con todas las acusaciones que me están metiendo Literalmente agarran ese clip Y ya ¡Picón Wall es hacker! ¡Picón Wall es hacker!